Ayer, es una muestra clara, de quererme involucrar, este abogado falsario, calumniador, sueco, resultó más derecho salvada, pero si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia, de García Luna, de los jefes de García Luna, y toda la red de delincuencia política, financiera, de cuello blanco, que imperó en el país. Es una vergüenza que en los dos sexenios de Fox y Calderón, este señor García Luna adquirió un poder omnímodo, se convirtió en un hombre muy poderoso, una carrera ascendente, hasta llegar a ser el brazo derecho de Felipe Calderón. Se equivocó el abogado, porque supuestamente el dinero que me dieron, siete millones de dólares, era para enfrentar a Fox, no les entendió bien cuál era la consigna, de decir, no, todos son iguales, todo es lo mismo, lo de siempre, del conservadurismo. Todos son iguales, no, no somos iguales, nosotros no somos mafiosos, ni somos corruptos. Es interesante porque es un juicio que da a conocer el papel del gobierno sometido a una facción, sometido a una oligarquía, y al mismo tiempo toda la red de complicidades, de componendas, que incluye medios de comunicación, la intelectualidad orgánica, todo, por completo. Por eso va a ser muy interesante esperar el veredicto. Me llamó la atención, a ver, ¿por qué no se permitió que se dieran a conocer los bienes de García Luna en Florida? Y luego, ¿por qué allá? ¿Por qué en Estados Unidos? Y otra pregunta también, ¿qué no sabían los de las agencias que tienen a su cargo el combate al narcotráfico sobre lo que hacía García Luna? ¿Por qué no declararon ellos? ¿Por qué no se trató lo de rápido y furioso? Vamos a ver, porque ayer me pareció que hasta habían contratado a Lore de Mola, que era un montaje.